Comenzamos la receta colocando dos partes y media de espumante. Así lo preparo yo, así lo aprendí de mi papá. Por eso te comparto esta receta. Dos partes y media de espumante y media parte de vino blanco. Si no tienes vino blanco, que yo suelo hacerlo sin vino blanco, pero te estoy dando la opción del vino blanco, no le agregas. Pero si no, agrega una media parte. Y hablo de partes porque yo voy a preparar poco. Yo voy a preparar un par de copas nada más, ya para darte la idea para recibir este año nuevo. Entonces colocas dos partes y media de espumante, media parte de vino blanco, revuelves bien. Y vamos a la segunda parte. La segunda parte aún es más fácil. Y la verdad es que solamente hay que tomar las copas, colocar en el fondo de la copa helado de piña, exquisito como siempre, helado de piña. Y a mí, mi gusto personal, siempre lo hago así, y a todo el mundo le encanta cuando yo comparto esta receta en mi casa, le coloco piña en trocitos en almíbar. Le coloco un poco de trocitos de piña, le coloco también parte del jugo, y ahora encima vamos agregando nuestra mezcla de espumante y vino blanco. Y eso es todo. Tienes listo tu ponche a la romana para recibir este año nuevo con toda la mejor energía, porque hay que tener la mejor energía para recibir este nuevo año. Y por supuesto tengo que brindar por todos ustedes que me han acompañado en este año 2020. Un año en el que hemos sido todos tocados de alguna manera. Un año en que nuestra mente y nuestro corazón ha tenido que fortalecerse. Un año muy, muy complejo y difícil para todos, pero yo soy muy agradecida de Dios y de la vida porque los tuve a ustedes a mi lado, y de verdad se los agradezco mucho. Solo tengo palabras para ustedes de agradecimiento, desearles lo mejor para el 2021, muchísima salud, muchísimo trabajo, amor, y que todo lo que ustedes anhelan para este 2021 se cumpla. Así que brindo por ustedes con este delicioso ponche a la romana receta de mi familia. ¡Salud! ¡Delicioso! ¡Feliz año 2021! ¡Abrazos! ¡Nos vemos pronto! ¡Chao, chao!